El interés por hacer bien las cosas, la motivación, las ganas de emprender nuevos proyectos, de transmitir lo mejor de sí y unas cuantas dosis de amor en aquello que hacemos, son algunos de los temas planteados en este cortometraje que cuenta la historia de un maestro y su discípulo al que enseña a trabajar el barro, así como nos enseña la iglesia, trabajar con empeño para construir una verdadera comunidad. Gracias por ver el video.